Vamos a hablar de esto con Romina De Luca, que es investigadora del CONICET, docente y coordinadora del área de educación del CELICS, que es el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. Romina De Luca, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata este plan de alfabetización? ¿Qué es mejorar los horizontes educativos que tenemos hoy? ¿O es alfabetizar a los que todavía no llegaron a ser alfabetizados? Bueno, paradójicamente, Argentina, que había superado el problema del analfabetismo en la década del 40, su sistema educativo entre el 40 y el 50, lo cierto es que en las últimas décadas no para de retroceder. Y, digamos, si bien la categoría de analfabeto podríamos pensar que es distinta, digamos el problema que resolvió el sistema educativo sarmientino al actual, la verdad es que podemos decir que el sistema educativo tiene un problema serio a resolver. Pensemos qué muestran los indicadores educativos. Al terminar, la escuela primaria, las pruebas a aprender que se realizan en todo el país, muestran a nivel promedio nacional que un tercio de los estudiantes tiene niveles de lecto-comprensión por debajo del básico o básico. Esto es al terminar la escuela primaria. Y si uno toma las pruebas terce que examinan a las chicas y a los chicos en tercer grado, tenemos que uno de cada dos chicos tiene problemas de lecto-comprensión, un problema que además podemos decir que tiene una manifestación de clase, de clase social. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los chicos de las familias pobres, en general esto que es un promedio de suponte uno de cada tres al terminar la escuela primaria, casi se duplica ese valor, en lo que las estadísticas llaman la población de nivel socioeconómico bajo, porque lo divide entre bajo, medio y alto. Entonces, este es un problema serio que tiene el sistema educativo, un problema que me gustaría decir que no es nuevo, porque en general cuando uno examina el lanzamiento de la campaña federal de educación, señala como que es un problema que se gestó en los últimos 20 años. Pero lo cierto es que cuando uno mira las pruebas ONE, el Operativo Nacional de Evaluación, que tiene algunos indicadores de la década del 90, o inclusive algunas pruebas de evaluación que se tomaron a nivel jurisdiccional en Córdoba o en la Ciudad de Buenos Aires, este problema ya está presente con volúmenes igualmente alarmantes, aunque es cierto que se agrava con el tiempo, ¿no? O sea, pero la riqueza de la educación cae proporcionalmente con el crecimiento de la pobreza. Esto es indivisible, categórico. A ver, hay una clara relación entre condiciones de vida, condición económica de la población y rendimiento educativo, ¿sí? Y además, y esto me parece que a lo mejor se conecta con lo que vos planteas, Néstor, que tiene que ver con esto, ¿no? La verdad es que cuando uno piensa, ¿por qué este problema educativo serio evoluciona y se manifiesta de esta manera? Lo que uno podría decir es, la política educativa incide, y obviamente hay mejores y peores políticas educativas, y uno podría decir la política de promoción automática, del siga-siga, los bloques pedagógicos, que no importa si el chico sabe o aprende a leer en los primeros grados y que en algún lugar del camino educativo lo va a alcanzar, o sea, la política educativa incide y agrava el problema, pero lo cierto es que esta evolución educativa guarda relación con el deterioro estructural de la sociedad argentina, que también tiene décadas. O sea, la brecha social se traduce, entre otras cosas, en brecha educativa. Exactamente, y nos permite pensar varios aspectos del problema educativo, ¿no? Porque por un lado, Argentina tiene a 7 de cada 10 niñas y niños en condiciones de pobreza, y decimos que efectivamente casi 7 de cada 10 chicos de la población, digamos, de los sectores más bajos, es decir, los hijos de los obreros, de los trabajadores, tiene problemas de alfabetización muy serios, ¿no? Entonces, lo que uno observa es que el deterioro, la degradación de las condiciones de vida en la sociedad argentina que se viene gestando para poner una fecha de los 70 para acá, obviamente esto tiene un impacto en el nivel educativo, ¿no? Y lo otro que me parece... Sí. No, Romina, lo que quería saber es, termina ahora tu idea, pero después quiero preguntarte que me amplíes la brecha entre educación privada y pública. Pero primero termina ese concepto que yo interrumpí. Bien. No, lo que iba a decir es que, además, digamos, lo que uno puede pensar es que muestra, por ejemplo, el Censo Nacional de Población y Vivienda que se realizó en el 2022, ¿no? O inclusive indicadores de contexto de las pruebas de aprender, es decir, un dato que también tiene el Ministerio de Educación, ahora Secretaría de Educación, ¿no? Que, por ejemplo, casi, digamos, un tercio de la población de la franja 25-29 no terminó la escuela secundaria. Y efectivamente el nivel educativo, el nivel cultural de las familias también incide, ¿sí?, en la trayectoria de las chicas y de los chicos. Hay algo que se conoce como el efecto cuna, que tiene que ver con cómo una familia que tiene su jefa o jefe de hogar sin título secundario, la mitad de los hijos de esas familias tampoco termina el secundario, ¿no? Entonces hay una relación entre las condiciones educativas de las familias y, digamos, qué es lo que ocurre, porque pensemos que una familia que no tiene ese capital cultural no terminó la escuela secundaria, entonces casi tiene el mismo nivel educativo que su hija o es su hijo, no tiene herramientas para acompañar a esa chica y ese chico en su trayecto educativo, y esto se vio muy claramente en la pandemia, ¿no? Es decir, lo experimentamos muy claramente. Sí, la conectividad. Como estaba la conectividad, fue el desequilibrante entre el que recibía más o menos educación. Exactamente. Entonces digo, y además, pensemos, ¿no? Estamos diciendo que casi un tercio de la población no terminó la escuela secundaria y la escuela secundaria es obligatoria en nuestro país desde el 2006, con lo cual, lo cierto, y además podríamos decir, bueno, hay un montón de políticas educativas que han tendido a cerrar, vaciar la educación de adultos, ¿no? Entonces digo, el plan de alfabetización se lanza en este contexto, supuestamente intentando resolver el momento inicial del ingreso de las chicas y de los chicos a la escuela y acompañar ese proceso de alfabetización, pero lo cierto es que si uno pensar una política integral tendríamos que pensar, bueno, hay que, digamos, hacer que las familias mejoren su nivel educativo, las condiciones de vida... Entonces, si me anunciás un plan de alfabetización, anunciame el presupuesto para ese plan. Bueno, ahí vas a uno de los núcleos que me parece importante señalar, ¿no? Pensemos, ¿qué ha dicho el secretario de Educación Torrendel? Bueno, vamos a financiar la quinta obra educativa, un compromiso que en realidad asumieron entre febrero y marzo... La palabra no es financiar, la palabra es invertir. La palabra correcta es invertir. Entonces, cuando me digas, te anuncio el plan de alfabetización, que si me vas a vender una foto para los diarios, va, listo. Ya sé por dónde vas. Es que ahí está, ahí es el punto. Ahora, si me vas a anunciar un plan de alfabetización, anunciame la inversión. Decime, la inversión la duplico, duplico la inversión en educación para el plan de alfabetización, listo. Entonces, foto en los diarios y todos aplaudimos. Si no, foto en los diarios nada más. Exactamente, porque fíjate además que inclusive, ¿no? Que dijeron, bueno, vamos a acompañar esta política educativa con distribución de libros de texto en las escuelas. Programa que estaba discontinuado, después dije que estaba cerrado y que digo, para decir que los vas a lanzar, tenés que decir, bueno, voy a obtener recursos para financiar esto, porque hoy no está en el presupuesto educativo, de un gobierno que se vanagloria de ajustar el salario docente y de que el déficit cero no se negocia. Entonces, tendrían que explicarnos qué recursos... Decime cuánto del RIGI, ¿no? Porque hoy el centro de la tormenta es el RIGI, el ojo de la tormenta es el RIGI. Entonces, decime cuánto del RIGI va a educación. Entonces, el que venga a invertir en el extranjero va a tener que dejar un 2% para educación. Muy bueno, así sí. Ese RIGI me gusta más que el saqueador, el RIGI saqueador que estamos conociendo hasta ahora. Exactamente, esto no ocurre. Entonces, fíjate que hay, digamos, una campaña que, de alguna manera, uno puede decir, toma un problema que es cierto, porque, a ver, los docentes, los educadores, quienes investigamos política educativa, estamos absolutamente preocupados por los resultados de una escuela y un sistema educativo que tiende a reeditar un problema que en el sistema educativo se había superado en la década del 40, que es que esta escuela titula, pero no educa. Entonces, digo, bueno, por eso hablamos del analfabetismo que se está generando en la escuela argentina. Pero lo cierto es que cuando uno analiza el plan que lanzaron y los compromisos con las provincias, más que decir, vamos a evaluar a las chicas y a los chicos, vamos a evaluar a los docentes, y, digamos, esta promesa de financiar la quinta hora, de dedicarla a la enseñanza de la lectura y el programa de distribución de libros de texto, no hay más, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Digo, hay que pensar el problema a nivel integral. Y lo cierto es que lo que está haciendo el gobierno muy astutamente es intentar poner sobre los medios un problema cierto y agudo del sistema educativo, pero lo que no explican es que, en realidad, por lo menos hasta ahora, más indicadores, o sea, instrumentos de evaluación y una promesa de distribución de libros de un programa que se discontinuó, no hay. No hay mejora para el salario docente, porque el salario docente, la jornada laboral, incide también en el proceso educativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se está tomando a las familias para acompañarlas y fíjate qué curioso, porque este, digamos, el gobierno nacional relanza una estrategia de el kirchnerismo, que es que las escuelas también funcionan en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y esto aparece en todas las jurisdicciones. Entonces, digo, no podemos pensar esos aspectos o esa intervención paraestatal desprovista de las condiciones educativas y materiales de esas familias. Entonces, digo, bueno, digamos, esas familias que no terminaron la escuela secundaria son las que se van a colocar como alfabetizadoras, como acompañamiento con esta idea de una sociedad que alfabetiza. Bueno, es como vos decís, Néstor, acá hay un titular muy marquetineramente lanzado de un problema que es serio y que es grave del sistema educativo, pero lo cierto es que hasta ahora más que generalidades no hay. Exactamente. Bueno, Romina de Luca, investigadora del CONICET, docente, muchísimas gracias, buen fin de semana. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, que sigas muy bien.